¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 11 de la serie y en esta ocasión vamos a completar la casa Beneviento, donde nos vamos a enfrentar al segundo boss. Bueno, a enfrentar, entre comillas digamos, porque esto de boss para mí, por lo menos bajo mi opinión, tiene poco. Y aparte nos vamos a encontrar con un enemigo, un bicho asqueroso, odioso, que es de los que más mal rollo y yo creo que de los más feos y grotescos que he visto yo a lo largo de toda mi trayectoria en el mundo del videojuego. Así que nada, os lo dejo por aquí, espero que os guste y ya sabéis que en la descripción os estoy dejando también mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y poco más gente, Village, episodio 11, espero que os guste. Vale, pues aquí estamos, en la casa del veneno de los vientos, a ver que nos encontramos. De momento un maniquí, interactuar. Examinar el hombro. ¿Qué? ¡Oh, qué patada! ¿Te lo puedes creer? Tiene tanta energía, es increíble. Estaba hablando la niña. Ahora, coño, le ha costado, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué coño es esto? No sé, no parece que haga nada con ello. ¿Por aquí hay algo más? Aquí, en la pierna. A ver, ¿qué hay que examinar? ¿El tobillo? ¿O más para acá? Ahí, ahí. Aquí tenemos otra pieza. Palometa. Vale. ¿Qué más? A ver. Otra de las manos. Extraer anillo. A ver, extraete el anillo. Vale. Y anillo cubierto de sangre. A ver. Yo qué sé. Algo para poder cortarlas. Vale, necesitaré un cuchillo. Una foto. A ver. Es mía. Oh, pobre mía. Sí, es mía, macho. Es una muñeca de mía. Sí, tiene toda pinta. A ver. Abrir boca. Tiene algo ahí dentro. Pues no sé cómo se cogerá. Alguna herramienta para recogerlo. No sé cuál será esa herramienta. Examinar ojo. A ver. No sé si hay que dejarla así o qué. Y es que esto no hace nada. Esto no... No sé lo que tendré que hacer con esta movida. A ver. Una cosa. Un segundo. Llave de plata. A ver. No sé qué. No sé cuánto. No tiene nada. Anillo cubierto de sangre. Nada. Nada, nada, nada. Vale. Palometa. Palometa. No tiene tampoco nada. Vale. Pues habrá que ir buscando cosas por otras habitaciones, supongo. A ver, un momento. Vale. Vine. Por aquí vine. ¿No? Sí. Pero esto tiene contraseña. Y si voy para acá, ¿qué hay? Una puerta. Anda. Ahí hay alguna pieza. Pero de momento no tengo esa pieza. Por lo cual, va a haber que abrir esta puerta. Con la llave esta. Sí. Sí. A ver. Oh. ¿Y aquí qué tenemos? Cositas por ahí. No sé qué. No sé cuánta. Hay mucha cosa, ¿eh? What the fuck? Hola. Está cerrado por dentro. Ah, la puerta, ¿no? Se refiere a la puerta, supongo. Cerrado por dentro. Pues algo. Eh. What the fuck? ¿Y esto para qué? Ah, para lavar esto. Ja, ja, ja. Vale. ¿Y qué va a pasar una vez lave el anillo? Anillo de bodas. Vale. Pues una cosa menos, a ver. Aquí no hay nada más. Creo. ¿De objetos? No, por lo menos. Lo que no sé... ¿Qué voy a hacer con el anillo ahora? ¿Para qué coño es el anillo? ¿Tiene ahí un diamante? ¡Eh! 5, 29, 11. 5, 29, 11. Vale. Cero. Y ponemos el cinco. Ponemos el dos. El nueve. El uno. Y el uno. ¡Ole! Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Uy, muy corriendo voy yo, ¿no? Mucho peligro. No hay nada. ¡Ay, me cago en tu puta madre! ¡Hola! ¡Qué mal rollo de casa, eh! Casita mal rollera, sí. ¿Y esto se abre? Sí. ¿Algo? ¡Sí! Todo lleno de cosas. A ver. ¿Qué hace esto aquí? Buena pregunta. Ah, mira, la palometa. ¿Qué? No. Algo falla. Vale, pues... ¿Y esto cómo es? ¿Este puzzle? No. Se atasca. ¡Buah! ¡Ah! Creo que tiene que ver con los arañazos esos. ¿No? O no tiene nada que ver. Igual no tiene nada que ver, eh. ¿Vale? No puedo... Hmm. Es raro esto, eh. Es raro, sí. A ver, ¿así? No. Así tampoco. Joder, el puzzlecito, macho. Eh... Tampoco es así. Espera. ¿Habrá por ahí alguna pista o algo? ¿Qué? ¿Qué me diga cómo es esta mierda? ¿Qué me lo quiero hacer? Quiero quitarme esto de encima, pero claro. No sé exactamente cómo será. No lo sé. Sí tampoco. Tampoco. Algo se me escapa en este puzzle, eh. Y no sé lo que puede ser, la verdad. A ver, así. Tampoco. ¡Buah! Eh... Eh, eh, eh. Ahí parece que cuadra algo, eh. Y ahí también. Ahí cuadra. Y ahí cuadra, ¿no? No, a ver. No, macho. Yo creo que estas dos del principio están bien puestas. Ahora la cuestión es... ¿Así puede ser? ¿O así? A ver. Ahí yo creo que sí. Ah, pues no. Joder, tío. ¿Qué cojones? Tío, es que no sé cómo va esto. ¿Así? A ver. No. No, 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 no. Y si yo... A ver, espérate. Y si pongo esta ahí... No, no encaja igual. Es que hay... No sé si lo veis, pero hay una rajita ahí a la... A la izquierda del primer cilindro. Que es lo que me raya. Y esta aquí... ¡Eh! Esa hay caja que te cagas. ¡Eh! Esa hay en caja bien también. Y parece que es así también. A ver. Ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora sí. Ahora sí. Pinzas. Esto es para el maniquí. Para coger lo que tenía en la boca. Bien. Joder, bien. Por aquí habrá algo. A ver, ¿se cierra, por favor? Cierra la puerta. ¿Puedo pasar? ¿Pero qué coño? Ya se ha cerrado, ¿no? Vale. Tenemos... ¡Hostias! Aquí estuve, ¿no? Míralo. Aquí he estado. Me falta algún objeto por aquí, ¿eh? No sé cuál será, pero me falta un objeto. ¡Oh! ¿Y aquí? Aquí no. Eh, aquí hay un proyector. A ver. Claro que será para lo que tiene el maniquí en la boca. Nuestra familia feliz. El mejor amigo de Rose. A Rose le encanta este cuento. Lo más importante del mundo para nosotros. Un regalo de bodas de la abuela. Y prueba del amor eterno de Ethan. Tiene una película editada sin terminar. Vale. Pues ahora, tú tranquilo. Mira, hay un tocadiscos y todo. Tranquilidad que ahora irá por cosas. ¿Dónde estarán mis armas, macho? ¿Dónde estarán mis armas? No me hace ni puta gracia. Vale. Pues por ahí de momento, nada. Voy a ir a lo del maniquí. Vamos a sacarle lo que tiene en la boquita. ¡Ahí va! ¿Qué hago en Dios? ¿What? ¡Coño! A ver, maniquí. Maniquí examinar boca. Abrir boca. Y ahora usamos las pinzas. ¡Ahí! Película. Vale. ¿Qué suena? La radio. Dios, no. No puedo decírselo a Ethan. Lo que sea, menos eso. Pues muy bien. Lo de la mano sigo sin saber lo que es. Sigo sin saber lo que es, macho. No sé. Ni idea. No hay nada más por aquí. Nada. Ah, bueno. El vendaje. Pero el vendaje no lo puedo quitar. No tengo nada para quitarlo. No. Vamos a... Vamos a poner la cinta. Vale, que sí. Que sí, que sí. A ver. Vamos a ir a poner la cinta. ¡Ay! Coño, ¿qué inesperado, tío? Espero que no, eh. Espero que no. Por favor. No me deis más sobresaltos, coño. Vamos a ver. Película. Película. Ah, esto hay que ordenarlo. Creo que es así, así. Así. No, espérate. El mejor amigo de Rose. Cuento. Lo más importante para nosotros. A ver, a ver cómo hemos dicho. Amigo de Rose, cuento lo más importante para nosotros. Amigo de Rose, cuento lo más importante para nosotros. Esto así. Y esto asá, ¿no? A ver. No, no es el orden correcto. Espera. Amigo de Rose, a Rose le encanta este cuento. Lo más importante del mundo para nosotros. Vale, creo que he metido mal el 4 y el 5. Este va así. Ahora creo que sí. Ahora sí, ahora sí. A ver qué se observa. ¿Qué va a salir de ahí? La niña del pozo. Hostia. Qué mal rollo da, eh. Y ya está. ¡Hostia! ¡Honda! Que tenía premio el proyector. ¡What the fuck! Tenía el premio gordo, chaval. ¡What the fuck! Pero qué cojones. Tijeras. Vale. ¿Por aquí hay algo? No me puedo equipar las tijeras. Hubiese estado bien, la verdad. Tengo que meterme por aquí. ¿Con esto? ¿Con esto? Sí. ¿Y esto a dónde me lleva? Coge el teléfono. Estoy alucinando, eh. Han colgado. Pues nada. ¡Anda! ¡Tu puta madre! A ver. ¿Sí? Por favor, Ethan, escúchame. No quería ocultártelo. ¿Mía? No quería volver a perderte. No quería destruir la familia. Mía, ¿de qué estás hablando? Os quiero tanto a los dos, que tuve, tuve que hacerlo. Uy, qué mal rollo. Uy, qué mal rollito. Tenemos zona para allá. Y esto que está cerraísimo. Parece que va a ir una pieza o algo. Vale. ¿Se abre? No. Abierto. Ah, mira dónde estoy. Vale. Pues ahora. Coño, que no se abría. Ahora. What the fuck. Tengo que cortar aquí con las tijeras. ¿Vale? Interactuar. ¡Anda, coño! Medallón de latón. Oh, Dios mío. La radio otra vez. A ver. Pobrecita. Pues ahora, creo que era por aquí, ¿puede ser? Sí, aquí. Medallón. What? Oh, no. Qué paranoia. Ah, vale. Hay que buscarlos. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ala, chaval. Uy, qué mal rollo. Uy, qué mal rollito. La zona subterránea da. Mira, el pozo que se ha visto en el vídeo. Buah. Qué ilusión. Nada. No parece que haya nada aquí. Aunque sí que me marca un objeto, ¿eh? Me marca algo. ¿El qué? ¿Algo por ahí, por el tejado? No, por el tejado. Por el techo. Aparece. Qué raro. Ahora dentro del pozo lo que me marca, a lo mejor. Puede ser. A ver, vamos a meternos. Qué miedo. ¿Dónde me estoy metiendo, tío? Va a salirme de aquí la niña de The Ring. Hostia. Llave del panel eléctrico. Pues sí, sí que era esto, sí. Buah. Hostia, qué mal rollo. Cabra sonado. Pinta bonito. Pinta muy bonito, sí. Cállate, cállate, por favor. Oh, no, no lo aguanto. Está todo oscuro. Oh. Uf. Ay, qué miedo. Y el maniquí no está. Qué huevos. Qué. No pasa nada. 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 Por favor, no me deis sustito. Por favor. Era por aquí. No, 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 no. ¿Qué es? Es que no veo nada. No sé lo que es. No lo veo. ¿Qué es esto? Ay, qué huevos. Ay, qué mal rollo, chaval. Qué cipotes. Oh, fuck. Digo, no lo veo bien. Por aquí no. Por aquí no. No. Por favor. ¡Suelta! ¡Se me come! que te hace insta kill chaval me he cagao me he cagao chaval corre pero abre no la abre pero que cojones tío como viene que mal rollo de bicho si le rodeo viene así que viene sí hostia puta corre corre necesito las armas pero vamos pero ya corre 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 y ya está no no ah que le falta un fusible what the fuck hola miedo aquí 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 corre corre déjame entrar que mal rollo del niño ese chaval es que flipa me he cagao eh yo creo que se ha debido de notar si o no hostia puta no hay nada no a ver no no hay nada estoy aquí mirando madre mía me ha dejado el niño ese me ha dejado flipao me ha dejado a ver que hay por aquí si hubiese algo igual no eh harán mis cosas por aquí imposible oh no que hago me escondo aquí dentro no sé si hay que hacer esto eh no no parece que haya que encerrarse darme mis armas por favor que hay un niño por ahí muy cabrón seguro que me va a salir ahora la vuelta no quiero a ver vale está todo cogido ay 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 lo estoy escuchando aaa tu puta madre mirale como se ríe yo no me río no voy a llevarte ni puta gracia la historia ah ¡síente! no me río pero la noche no me río no me río no me río que nada exigido a la noche es una noche toda la noche ni la noche no me río si me río dame ¡Chaval! ¡Ay, qué puto mal rollo! ¿Qué hace? ¿Que se va? ¿Qué tengo que hacer? Sé que está ahí, pero... No sé qué está haciendo. No sé qué está haciendo. No veo nada, tío. No sé qué está haciendo. No lo sé. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Parece que se ha ido. ¿Sí, no? ¡Mira todo el suelo, cómo lo deja! ¡Oh! Sí, parece que se ha ido, sí. ¡Qué puto cague, chaval! Y aquí hay otra de estas. Espérate, a ver. Dios mío. Muy tenso, ¿eh? ¡Pum! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Qué mal rollo de bicho, por favor! ¡Por favor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por favor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tengo un bicho saludo! ¡Corre! ¡Corre! Tiene los ojos rojos la muñeca Empezamos bonito ¿Y esto se abre? A ver No Esto sí que se abre ¿Para qué? Si nunca hay nada Pero bueno ¿Qué? ¿Qué coño ha pasado? ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es esto, tío? No te vayas ¿Qué? No puedo permitiarlo Bueno No puede ser, no puede ser No puede ser Salgo de Guatemala y me meto un guate peor ¡Tic-tac! ¡Pégale una patada! ¡Espera! ¡Encuéntrame! Vale ¿Me van a atacar las muñequitas estas ahora o qué? Bueno, esa Bueno, esa que está Le va a dar el parraque ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué cojones! ¡Oh, Dios mío! ¡No, por favor! Tiene que estar por aquí, ¿no? ¿Y qué pasa si no la encuentro? ¡Que me atacan! No sé ¡Oh, Dios mío! ¿Y dónde se esconde? ¿Cómo sé yo dónde se esconde? ¡Eh! Ah, no, que esto es una muñeca normal ¡Pero por favor! ¡Qué cojones! ¿Qué va a estar arriba? ¡Ay, qué tensión! ¿Dónde está? No sé dónde coño está, eh ¡Oh, mierda! Tiene que estar por aquí ¡Mírala! ¡Detengo! ¡Hala! ¡Hala! Todo sería mejor si Ravus no hubiera ¡Puto engendro! ¡Ale, ae! ¡Cintensísimo! ¡Puto engendro! ¿Dónde se habrá metido ahora el engendro? ¿Dónde se habrá metido? ¡Madre mía, Izan! ¡Tremenda paliza! ¡Nada! ¡Eh! ¡Ahí hay sangre! Tiene que estar por aquí ¿Aquí dentro? No No, pero no debe andar muy lejos No debe andar muy lejos Vamos a ver dónde Por aquí, por aquí se ha metido Tiene que estar por aquí Por aquí ¡Aquí! ¡Hija de puta! ¡No mal! ¡Arrausto! ¿Y me tratas así? No No es lo mismo Ahora se ha venido ¿Para dónde? ¿Para arriba? Supongo ¿O dónde coño está? Igual por aquí No No Claro, es que ahora Ahora las pistas de sangre Claro No son tan Tan cantosas Porque antes, claro Era la única Mírala Mírala Oh, oh Dale, dale ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cómo se va a morir el bicho este? ¡Maldito idiota! ¡Mátalo, mátalo! ¡Para lo que crees! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahí! ¡Dolerle la ha dolido! ¡Eso seguro! ¿Qué? ¿Se acabó? ¡Ah, que la he matado a ella! No entiendo nada Mía Lo solucionaré todo ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Anda! ¡Qué rasquito! Tengo que salir de aquí Esto es Una llave ¡Eh! Se ha combinado con la llave de cuatro alas Llave del Nonato de cuatro alas ¿Y ella está detrás de todo esto? Vale Rasco piernas ¡Logro! Vínculos rotos Derrota a Donna y Angie ¡Anda! Pues sí, sí ¡Ay! ¡Puedo coger la muñeca! ¡Pues menos mal que me doy la vuelta! Vale Y aquí no me dejo nada Parece Hay algo ahí Tesoro del Beneviento Igual ahora al volverlo puedo coger ¡Vámonos! ¡Vámonos de esta puta casa! ¡Hostia puta! ¡Chaval! Con la muñequita ¡Me cago en su puta madre! ¡Y mis armas! ¡Ah! ¡Ya las tengo! Menos mal Una buena noticia No veo nada A ver Hay que coger el ascensor Y tal Y al niñato ¿Al bebé ese no me lo podría haber cargado? Parece ser que no Digo, igual te lo cargas Y te da algún objeto importante Pero no Se ve que no, macho ¡Oh, Dios! ¡Qué alegría! Que me voy de ahí ¡Oh! ¡Qué descanso para mi corazao! ¿Este qué era? ¿El ascensor este Súper alto? Sí, era este, ¿no? Media hora hasta que llegue abajo ¡Wiii! ¡Chaval! ¡He pegado unos cuantos sustos en la casita, eh! ¡Joder! Poca broma, macho Bueno, ¿qué? ¿El bebé? Yo creo que al bebé Si le buscas Te lo puedes cargar, eh Yo creo que sí Igual te da algún objeto raro Pero Ya me he ido Lo he pensado tarde Pero bueno No pasa nada Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver El monstruo Asqueroso El monstruo Bebé O yo qué coño sé Cómo llamar a la criatura Esta asquerosa Os lo juro Que es uno de los Bichos Más asquerosos Y que más mal rollo Me han dado A lo largo de Toda mi historia En los videojuegos Es decir De todo lo que he jugado Y tal No he visto un bicho Tan asqueroso Como este Os lo juro, eh Da mucho mal rollo No sé Da muy mal rollo Y muy asqueroso Y por cierto Hablando de este bicho Al final del vídeo Habéis visto que digo Que se puede derrotar Que no sé qué No, no se puede derrotar Gente No puedes volver aquí No puedes enfrentarte a él Por más que quieras No se puede hacer Y bueno Don a Beneviento La verdad que Es que de vos Tiene poco Realmente es Buscarla por la casa Y darle tres pinchazos No tiene más No tiene más misterio No No tiene tanta dificultad Como vos Por así decirlo No es lo mismo Que el enfrentamiento Contra Dimitrescu No tiene nada Pero nada que ver Pero por aquí Lo vamos a dejar Por hoy gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos En directo Y de momento Poco más gente Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Chavaletes Chavaletes